Música Estamos haciendo la visita, ya vamos en el 98% de ejecución de la obra de infraestructura, ya se iniciaron también las obras complementarias, la firma completista ha venido cumpliendo de manera impecable los cronogramas propuestos, esperamos el 15 de diciembre ya tener la entrega formal, y por otra parte pues ya hemos iniciado el proceso de compra de la dotación, porque en enero los estudiantes de esta sede de la Santa María Goretti, pues ya van a disfrutar de este escenario, de estos ambientes para el aprendizaje, para seguir mejorando, incidiendo en la mejora de la calidad educativa de nuestro municipio. Esta institución educativa, que es la CDC del Colegio de Santa María Goretti, cuenta con 11 aulas de básica medida, 2 de preescolar, un comedor cocina, 2 laboratorios, área administrativa y una biblioteca, más lo que es el espacio de recreación, que es la cancha que tenemos en el colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!